Yo voy a hacer, incluso llegué aquí de manera terza a trabajar como debe de ser y pues a seguir haciendo las revisiones porque justamente esa es mi función. Vamos a revisar si lo que se hizo fue legal y vamos a darle seguimiento. Si no fue legal, si hay indicios de que no se hicieron las cosas bien, vamos a darle seguimiento. Todo eso, apenas estoy calentando motores. No, ¿cuál revancha? No es revancha, no. Hay que hacer el trabajo, ¿no? Para trabajar como debe de ser, o sea, hacer lo más transparente posible, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que ellos digan qué es lo que sigue.